11 estilos distintos, diferentes al servicio de un juego histórico Ahí está Blanco Sabiñón, abrió para Rosado, logra colocar en dirección de Rosado Dulce ¡Viene el remate al arco! ¡Y gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de vinos Rosés, el sabor de lo natural Ahora en Maroñas Online podés apostar con visa desde tu computadora Viví una nueva experiencia, más cómoda, más fácil y más rápida Registrate en maroñasonline.com El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo Compromiso y actitud Continuamos el mundo ecuestre Fecha FEI de Endurance Ecuestre en Punta del Este Maldonado, Jorge Sí, con 120 kilómetros que se corrieron el día sábado Un día espectacular Vemos cómo van llegando juntos, tomados de la mano Estos dos chiquilines representando la galponera Federico Ferber e Ignacio Sanguinetti Y el Nacho Sanguinetti, los dos llegan juntos Cumplen el recorrido Los 120 kilómetros en primer lugar Y el día domingo nada que ver con el día sábado, Jorge Cambió totalmente el clima Mucho frío Se largó a las 10 de la mañana La carrera de 80 kilómetros Pero vemos imágenes de la largada Porque también largaron muchos jinetes y caballos, por supuesto Se terminó prácticamente en las primeras horas de la tarde Y bueno, este es el resultado de lo que sucedió en 80 kilómetros Y ahí observamos el festejo, la entrega de premios, las medallas y la placa con el resultado sexy Continuamos aquí en el mundo ecuestre, Jorge Y vamos a seguir dialogando con los que van a representarnos Por supuesto, del 11 al 23 de septiembre en Trión Es momento de hablar con la doctora Fernanda Villare Que va a competir en el Enduro Fernanda, contanos y contane a la audiencia En este Endurance, que es en el Campeonato del Mundo, las características Es una pista que es muy técnica Muy, muy técnica Con muchas elevaciones Todo el tiempo va subiendo y bajando Son 160 kilómetros En 5 etapas Con la característica de una pista muy dura Muy, muy dura Los caballos, la contra que tenemos es que vamos a llegar al calor Los caballos, como ustedes saben, están acá en el invierno Con mucho frío Y bueno, ahora, gracias a Dios Estamos con los caballos sanos Y con ganas de ir a competir Otro de los representantes uruguayos En los Juegos Secuestres Mundiales de Trión Pero en la categoría de riendas Es Marcos Pardier La yegua es una yegua de 8 años Con una genética muy buena americana Ella es americana Estuvo en manos de dos entrenadores El último fue Gabriel Donde hizo el final de la Copa Criadores Y Futurity Una yegua que está muy sana Está bien a la altura de correr una prueba de ese nivel Que va a ser muy buena ¿Cuántos van a participar en esa prueba puntual? En riendas son 120 y algo de jinete No sé el número exacto Pero son arriba de 100 Y sabiendo que hay millones de personas mirando ese evento Porque es el más importante del mundo Sí, sí, es la vidriera más grande al mundo Digamos, para cualquier deportista En cualquier disciplina Y no solo Marcos Pardier Nos estará representando en rienda, Jorge También lo va a hacer Gabriel Diano Este joven uruguayo Que vive en Oklahoma Y para completar toda esta recorrida De todos los representantes uruguayos En Trión En los próximos Juegos Secuestres Mundiales En la equitación Tendrá a Marcelo Chirico Campeón juvenil Allá en China hace unos años Bueno, ahora vuelve En la categoría mayores A estar en unos Juegos Secuestres Mundiales, Jorge Ahora en Maroñas Online Podés apostar con visa desde tu computadora Viví una nueva experiencia Más cómoda, más fácil y más rápida Registrate en maroñasonline.com Cataratas en vacaciones de septiembre Del 15 al 21 Hotel Cuatro Estrellas Ingresos a Cataratas Argentinas Y Brasileras Parque de Aves Represa de Itaipú Y Ciudad del Este Servicio a bordo Y seguro de asistencia en viaje Todo por 490 dólares Muy bien amigos de Mundo Ecuestre Llega el momento de despedirnos, Jorge Pero le vamos a decir a la audiencia Que desde el 11 al 23 de septiembre Vamos a estar en Trión Carolina del Norte Ahí en Estados Unidos Junto a la Celeste Juegos Secuestres Mundiales 72 países 1.000 atletas 1.500 caballos 8 disciplinas ecuestres Nuestros representantes Y bueno Y Mundo Ecuestre presente, Jorge Trayéndole informes Para los informativos De Canal 4 Por supuesto Todos los días Acompañando a lo que va a ser Este evento mundial Y usted si quiere seguir Comunicándose con nosotros Lo puede hacer A esta dirección Que aparece aquí debajo Y nosotros allí estaremos Para cubrir Todos los deportes De a caballo Nos reencontramos El próximo sábado A partir de las 11 Que pasen muy bien Muchas gracias El próximo sábado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!